Pronunciamiento de la Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Trópico de Cochabamba. El Decreto Supremo 4260, donde están pidiendo la institución, están pidiendo la institución, los maestros a la institución del Ministro de Educación, porque este Decreto Supremo atenta contra la educación de Bolivia. En su artículo 2 dice, del Decreto Supremo número 4260, dice, en la elección y decisión de la complementariedad de modalidades, se deberá promover el acceso a la educación de calidad e igualdad de oportunidades. El Ministerio de Educación está delindando toda clase de responsabilidades, dejando la decisión a las autoridades educativas departamentales y distritales, así como a los gobernadores y alcaldía, y lo que aquí hoy se está buscando de privatizar la educación. No es posible que hoy se esté dejando y se esté buscando de dejar pues la responsabilidad a los gobernadores departamentales y a los alcaldes de los distritos. O sea, yo desde aquí le digo, el que le habla, yo estuve en el plan de la municipalización de la educación aquí en el Perú. Yo estuve trabajando y integré parte de este plan y lo que pudimos ver acá, se le dio las responsabilidades a los municipios, pero en realidad en la municipalidad y en ningún municipio en ese momento, y eso es lo que está pasando y va a pasar en Bolivia, uno, los municipios tienen que adaptar en su estructura orgánica dentro de la municipalidad, tiene que crear un área que se haga cargo pues de este tema para que pueda haber, porque en realidad de acuerdo a la constitución y a la ley orgánica de la municipalidad de Bolivia, no ejerce pues el cargo y estas funciones, entonces son funciones que le están dando, entonces se tiene que crear un área específica. Entonces desde ya es una carga laboral más, pero los municipios pues no tienen la capacidad, o sea, velar por la educación. Imagínate ustedes, ese es un trabajo que netamente le compete al Ministerio de Educación. Entonces lo que se buscaba con el plan de la municipalización era poco a poco ir entregando toda la carga educativa a los alcaldes para que los alcaldes sean pues los que manejen la educación en el país, pero esto estuvo casi 3, 4 años aquí en el Perú y de ahí quedó en nada. ¿Por qué? Porque fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque los municipios, los alcaldes tienen pues ya problemas excesivos con el manejo de la administración pública de su localidad y no estamos en la capacidad. Para eso se tiene que tener más recursos económicos y eso a pesar que el gobierno poco a poco le estaba dando transferencias, pero no están en la capacidad. O sea, honestamente el alcalde tiene suficientes cargas laborales, tiene suficientes problemas para hacerse cargo de la educación y es lamentable que hoy el gobierno esté pues delindando. O sea, ya le está dando salud a que se haga cargo a los municipios. Entonces ahora le quiere dar la educación. Entonces a dónde va a llegar la educación y con la educación no se puede jugar. ¿Por qué? Porque ahí está pues la formación académica del ser y del ser de uno como individuo, como persona. La formación académica es la parte más fundamental. Ustedes saben que la gente pobre, la herramienta que tiene para salir de la pobreza es el conocimiento. Con el conocimiento uno puede llegar a donde quiere ir, pero si de esta manera hoy ya están tentando contra la educación, entonces yo no sé de dónde lo asesoran. Esto es parte del Banco Mundial. El Banco Mundial pues tiene ese plan. El Banco Mundial siempre es parte de lo que pide dentro de los planteamientos que se comprometen los países frente cuando le dan los préstamos al Banco Mundial. Y hoy es lamentable, es lamentable. Pareciera, yo no he escuchado tanto pronunciamiento de Bolivia. Ojo, yo no sé si esto estará enterado la población, pero hoy este decreto supremo 4260 en realidad es atentatorio, es atentatorio contra la educación en Bolivia. Y es por ello que el día de hoy ya la Federación Regional de Maestros de Educación Rural del Trópico de Cuchabamba se han pronunciado y por eso están pidiendo ya que se paren del cargo al ministro de Educación, al ministro Cárdenas. En realidad este tipo, yo pienso que ya hace rato ha debido dejar el cargo. Yo no sé por qué lo mantienen. Yo no sé quién está asesorando honestamente a Yanín Áñez. Está gente incapaz y en la municipalización de la educación se planteó en muchos países y hace muchos países que intentaron, intentaron así como en el Perú, intentaron establecerlo, pero fracasaron. Fracasaron y en realidad en vez de avanzar en la educación se estaba retrocediendo. Entonces hoy le digo en Bolivia también es un fracaso. Esto va a ser un fracaso desde ya es atentatorio decirle después que a los municipios, a las gobernaciones, se haga cargo de la educación. Este es un tema que netamente tiene que verlo directamente del gobierno central y es por ello pues que se ha creado el Ministerio de Educación. Entonces, si no, ¿cuál sería la razón de tener un Ministerio de Educación? Entonces, desde aquí alzo mi voz de protesta porque hoy ya se está tentando contra la educación de calidad que debe tener un país. Y desde aquí le digo a los maestros tienen que unirse en más. Tienen que plantear también los maestros encontrar un planteamiento proponer al gobierno cuál sería la educación de calidad. Bolivia ya venía encaminándose en ese camino. Lamentablemente todo ha sido cortado. Bueno, amigos que nos siguen por Camino Azul con nosotros hasta más tarde. Tengan muy buenos días. Muy buenas tardes a todo el país. Estamos con el Ejecutivo de la Federación de Maestros Rurales del Trópico de Cochabamba, don José Catorceno. Profesor, hablamos hoy del Decreto Supremo 4260. ¿Cuál es el alcance de este decreto? Primeramente, muy buenas tardes a todos. Bien, haciendo un análisis al Decreto 4260, claramente podemos determinar de que este decreto tiene una pretensión de privatización a la educación fiscal y gratuita. Ya este decreto tiene una intención de municipalización a la educación boliviana. Con este decreto claramente lo que el gobierno central pretende es deslindarse de la responsabilidad financiera hacia una educación boliviana. Lo que claramente responsabiliza en su totalidad al padre de familia, al maestro esta educación gratuita en nuestro país. entonces, en ese sentido, claramente este decreto supremo atenta a una educación donde en la constitución política del Estado dice que debe ser de manera gratuita, fiscal y de alcance para todos. Don José, entonces debemos entender que este decreto supremo es casi similar al decreto supremo del tema de salud. cuando el gobierno se deslinda de responsabilidades, en esta ocasión le pasa la responsabilidad al padre de familia y después al maestro. Evidentemente, lo mismo, lo mismo que con la salud han ido actuando desde el Ministerio de Educación, dando la responsabilidad en la parte de salud lo han responsabilizado claramente a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, lo mismo con la educación está sucediendo, responsabilizando a los municipios y plenamente al padre de familia y al maestro. Sabemos muy bien y entendemos que con esta crisis de la pandemia el padre de familia muchas veces no tiene para solventarse o para comprar el pan del día, pero aquí nos van a obligar para que puedan acceder a la educación virtual para comprar todos los días megas. A ver, por ejemplo, por día nomás que compren dos bolivianos, dicen, el ministro de Educación nos dice, dos bolivianos de megas o un bolivianito, cosa que al padre de familia muchas veces lo va a afectar. Pongámosle que tenga cinco hijos, dos bolivianos son diez bolivianos, que muchas veces el padre de familia no lo tiene y eso nosotros como maestros conocemos y en ese sentido tenemos nuestras responsabilidades de nos orientar también a la población que este decreto supremo es totalmente atentatorio. Una clara muestra del ministro de Educación, de la negligencia, del autoritarismo que el ministro de Educación no ha sabido coordinar con los actores de la educación. No ha tomado en cuenta en la participación de la elaboración o sugerencia de este decreto supremo a los representantes de los maestros que son los actores principales de la educación y tampoco ha tomado en cuenta a los representantes legítimos de los padres de familia. Y es ese fruto y resultado de todo ese trabajo que el ministro de Educación solamente ha decretado un decreto supremo que en su totalidad está mal. Esta es una de las observaciones que se realizan porque no se había hablado del decreto supremo 4260 y su aplicación pero ahora después que estamos ingresando a una pandemia más flexible ahora el padre de familia es el que se va a prácticamente desayunar este decreto supremo se va a empezar a orientar porque el gasto lo va a realizar el padre porque usted habla de un solo hijo si tiene 5 hijos son 2 bolivianos pero estamos hablando de una materia pero si tiene 5 materias se multiplica por los 5 ya no va a ser solamente 10 va a ser 50 bolivianos por los 5 hijos por día estamos hablando de entrar a una educación privatizadora pero más allá de lo que diga la constitución política del estado de una educación fiscal y libre exactamente y es por eso nosotros como representantes de la federación de maestros estamos en la obligación de poder orientar y alertar a la población en general y no vamos a permitir y no podemos permitir que una educación fiscal y gratuita que tenemos en nuestro estado plurinacional que con un gobierno transitorio se llegue a privatizar y no lo vamos a permitir aquí obviamente falta trabajar la reglamentación en sus tres niveles ahí estamos exigiendo la participación de nuestros representantes la participación de los padres de familia la participación de los actores de la educación cosa que el ministro de educación se cieza a hacer participar a esos actores y fruto de eso son estos exores que ha lanzado mediante este decreto por lo tanto nosotros como magisterio estamos más que nunca organizados y lo vamos a defender y decimos públicamente a la señora presidenta que destituya inmediatamente al ministro de educación al señor cárdenas porque lamentablemente le va a causar problemas ya es bastante ya hemos esperado lo más que suficiente en medio año en media gestión que nos haga solamente con un decreto que es muy ambiguo que no dice casi nada solamente responsabiliza a los padres de familia a las unidades educativas para que podamos elegir cualquiera de las modalidades nada más y no nos están dejando que participemos en la reglamentación entonces por tanto vamos a nosotros como magisterio organizado estar firmes y alertamos a toda la población a todos los actores de la educación hay que mantener la unidad y hay que defender entre todos lo que es una educación fiscal y gratuita en nuestro país por último don José en el decreto supremo se habla de financiamiento se habla de más recursos para este tema de la implementación de la educación a distancia virtual no claramente dice en su disposición final en su disposición final de este decreto dice a ver aquí lo tenemos la implementación del presente decreto supremo no implicará recursos adicionales del tesoro general de la nación entonces que quiere decir que la implementación de cualquiera de estas modalidades que nos plantean la modalidad virtual la modalidad semipresencial y la modalidad a distancia entonces no se va a responsabilizar lo que es el gobierno central entonces quien se va a responsabilizar obviamente nos da paso de responsabilidad a los padres de familia y a los maestros cosa que es totalmente inconstitucional que atentatorio a una educación fiscal y gratuita don José muchísimas gracias por esta aclaración el decreto supremo 4260 aún falta la reglamentación pero en líneas generales no está de acuerdo a la educación fiscal que se tiene en el país y más aún con la situación de la pandemia que se está viviendo totalmente es un decreto mercantilizadora y por lo tanto nosotros siempre vamos a defender y luchar en que la educación en nuestro país siga siendo de manera gratuita y fiscal de un alcance para todos sin discriminación especialmente en las áreas rurales en las áreas alejadas porque nosotros como maestros rurales conocemos en los lugares más alejados la situación del padre de familia del estudiante y de la comunidad educativa por último don José ¿cómo está la situación del maestro en el trópico de Cochabón? obviamente el maestro por el momento de acuerdo al decreto supremo los maestros estamos preparados para poder implementar pero sin embargo nosotros no podemos atentar la situación económica de nuestros estudiantes ni de padres de familia entonces estamos esperando la participación de nuestros representantes en la reglamentación y en ese marco estaremos trabajando y don José muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a don José quien es el ejecutivo de la federación de maestros rurales del trópico de Cochabamba así va dialogando sobre el decreto supremo 4260 con esto retornamos a la programación habitual de Radio Causachunco acá